El concepto de acción comunicativa es una de las bases que estableció el filósofo alemán Jürgen Habermas para estructurar su teoría crítica de la modernidad. Habermas observa cómo la interacción social del ser humano pasa de estar basada en ritos y lo sagrado a la potencia del signo lingüístico con la fuerza racional de las verdades sometidas a crítica. Las estructuras de acción comunicativa orientadas a un acuerdo se vuelven cada vez más efectivas tanto en la reproducción cultural como en la interacción social o en la formación de la personalidad. Habermas establece diferentes tipos de acción en las que interviene la comunicación. De un lado distingue entre las acciones que se llevan a cabo en un contexto social y las que lo hacen en uno no social. Según el objetivo que tiene la acción, se establece otro criterio de clasificación. Así establece tres tipos de acción. Uno, en aquellos casos en que la acción está orientada al éxito en un contexto no social, habla de acción instrumental. Dos, cuando la acción se realiza orientada al éxito pero en un contexto social lo denomina acción estratégica. Tres, finalmente, en aquellos contextos sociales en que el objetivo es la comprensión mutua es cuando, según Habermas, aparece la acción comunicativa. Este miércoles la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia ratificó el auto a no lugar al senador Félix Bautista. Conceptos fundamentales. Siguiendo a Humboldt, lenguaje como configurador del pensamiento, Habermas opina que no hay mente ni actividad intelectual sin un lenguaje previo. Si todo ser humano nació en una comunidad lingüística, el lenguaje es paradójicamente anterior al hombre, todo el que quiso decir algo ya tuvo que suponerlo. Se estima que unos 600 mil servidores públicos y privados se han sumado a esta lucha. Habermas admite esta independencia del lenguaje y elabora su teoría filosófica a partir de lo que él llama los universales del habla. Aquellos supuestos que debe considerar cualquier hablante antes de emitir palabra porque son mandatos del lenguaje. Estos supuestos son ciertos en cualquier lengua por tanto universales. Un hablante no puede dejar de pretender si es que quiere comunicarse. Inteligibilidad para lo que se dice. La comunicación resulta imposible si lo que se dice es incomprensible para los demás. La corrupción es uno de los problemas que más afecta a la sociedad dominicana. Verdad para aquello que se dice. Para el contenido de lo que se dice en relación con el objetivo. Si digo esta mesa es verde, debe ser verde. O para las condiciones de existencia de lo que se dice. Si digo cierra la puerta, se presupone que la puerta estaba abierta. Serán electos unos cuatro, más de cuatro mil cargos. Rectitud. Para su acto de habla en la relación con un contexto normativo. Esto significaría lo siguiente. Todo hablante se atiene a un conjunto de normas aceptadas por todos. Si dice usted se calla es porque debe estar autorizado a decirlo. Lo pobre se lo está llevando el diablo. El dengue matando al pobre. Veracidad. Para su formulación como expresión de su pensamiento, lo que dice debe ser lo que cree o piensa. Si miente, la comunicación se rompe.